hola amigos cómo están bienvenidos a una nueva cacería pues con la novedad de que nuestra ciudad apenas están los de la liga mx y no dudamos en ganar algunos de esta edición quédense y vean el vídeo completo amigos estamos en la primera máquina y pues como les decía el inicio aquí en valladolid yucatán los peluches siempre llegan un poquito tarde en esta ocasión están como que mezclados están apenas los de el 5 de mayo están los de la liga mx igual podemos ver algunos de la nueva colección por el momento nos percatamos que el peluche que está más fácil por salir ese es el peluche de las chivas de la edición mx en el primer tiro sólo logró alzarlo de la cabeza la garra cuando cayó cayó en una buena posición así que este es nuestro segundo tiro entró excelente entre el cuerpo sólo falta que la garra esté lista con ese rebote hacia arriba confirmamos que estaba lista si no lo hubiera soltado así que ya tenemos nuestro primer peluche de la edición de la liga mx nos cambiamos de máquina y aquí está este hipopótamo una perfecta posición para salir hicimos un balanceo pero nos salimos de la zona del acrílico y eso hizo que no abrace bien a este hipopótamo este es nuestro segundo tiro a pesar de que esté pegado como que en la esquina de la máquina no es necesario el balanceo este tiro fue bueno pero al llegar hacia arriba como que el peluche se empezó a soltar y como siempre llegando a la zona de premios se cae no cayó en una posición tan buena porque sus patitas están casi fuera de la zona de premios y prácticamente todo su cuerpo está dentro de la máquina hay que pensar realmente cómo hacer el tiro aquí le apuntamos hacia la cabeza como que para que la agarra lo alce nada más y lo impulsa a la zona de premios pero a ver qué tal sale ahí entra bien pero la pinza lo toma del otro lado del brazo y eso hace que lo ambiente dentro de la máquina de nuevo pensamos que el tercer tiro iba a ser la vencida pero nos estás haciendo sufrir este hipo no quiere salir está en una buena posición eso es lo bueno cayó bien hacemos el tiro ahora sí la garra lo abrazó excelente ya está cerca de la zona de premios y por fin pudimos ganar a este hipo continuamos en la misma máquina y aquí estaba este tequila es muy difícil de sacar pero parece que está en una buena posición como les dije amigos no sale amigos nos cambiamos de máquina aquí estaba este balón de fútbol le apuntamos la garra hace un giro extraño pero a la vez nos ayuda que suerte amigos llegando y ganando ya estaba lista la garra y tenemos un balón de la edición de la liga mx y es del monterrey aquí tenemos otro balón la garra como que está rara no está completamente abierta es un poquito cerrada creo que por eso abraza bien los balones le apuntamos hacemos el tiro parece que entra bien pero sólo lo acaricia hay que entender a la máquina ya nos dio un premio y por lo general no dan premios seguidos pero aquí me sorprende lo alza bien cuando lo está llevando a la zona de premios termina cayendo parece que esta máquina es de fuerza fija porque abrazo excelente el balón pero por la forma terminó como que soltándose así que le apuntamos de nuevo no tiene peluches que lo puedan perjudicar ahí vemos por ambos lados centramos el tiro y soltamos vean que bien entra y lo abraza excelente y tenemos nuestro segundo balón a la colección y este balón es del equipo de león amigos otro de los peluches que son difíciles de sacar es el peluche de aves porque no tienen extremidades no tienen bracitos donde se puedan colgar pero miren como aquí la garra a pesar de que está cerca de la zona de premios lo toma de una buena manera y nos da este premio del buhito es un peluche genérico pero está bonito amigos estamos enrachados en esta máquina llevamos tres peluches ganados vamos a intentar ganar uno más está este squish mellow vamos a ver si tiene fuerza aún la garra no ya perdió toda su fuerza así que no nos enganchemos con estos peluches y cambiémonos de máquina amigos llegamos a esta máquina y no había ninguno que podía salir así que vimos que la garra se meneaba lo suficiente y logramos tumbar a ese del equipo de pumas y ese búho el peluche de pumas cayó en una buena posición hicimos el tiro parecía que iba a salir pero la garra no estaba lista y no la abrazó bien se nos complicó un poco este peluche de pumas ya que está pegado a ese balón moradito hicimos un balanceo para ver si lo toma de los brazos logró alzarlo pero sigue cayendo cayó pero sigue estando en una buena posición hicimos este tiro la garra no logró entrar entre las patas para que lo alce bien y solo lo movió tantito amigos seguimos batallando a este puma pensamos que iba a salir muy fácil por su forma pero ya se complicó otro tiro y solo lo volvemos a mover ahora quedó en una mejor posición ya está sobre los peluches ya no lo está estorbando ningún peluche así que solo centramos dejamos que caiga la garra y que haga el resto amigos batallamos este peluche pero ya tenemos el del equipo de pumas amigos ya estamos en la última máquina de esta cacería aquí estaba este cerdito pareció un poquito difícil hacemos el tiro la garra lo alza muy bien y logramos ganarlo con 5 pesos aquí tenemos a este bonito cerdito y miren que curioso vino con dos etiquetas queremos enviarle un saludo especial a nuestro amigo Osvaldo Leones que nos los pidió en el video anterior muchas gracias amigos por su apoyo si les gustó el video denle like y suscríbanse saludos